Creí que pasado el tiempo, mi corazón se olvidaría de ti Y vi que eso no era cierto, cuando mi amor solo crecía por ti ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Con caramelo! ¡Robin Revilla! ¡Rosa Tucumia! Creí que pasando el tiempo, mi corazón se olvidaría de ti Y vi que eso no era cierto, cuando mi amor solo crecía por ti Creí, todas tus mentiras, creí que yo te hacía feliz Y cada vez que me olvido de ti, tu reflejo miró junto a mí No te importó el amor que hubo entre tú y yo Ya muy tarde me di cuenta de eso, y ahora tengo que olvidar tus besos No te importó el amor que hubo entre tú y yo Y ahora tengo el corazón desecho, y tú con otros estás bien contenta Solo creí ¡Qué tambor! ¡Pero qué tambor! ¡Marquito Medina! ¡Sabroso! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Cumbia! Creí, todas tus mentiras, creí que yo te hacía feliz Y cada vez que me olvido de ti, tu reflejo miró junto a mí No te importó el amor que hubo entre tú y yo Ya muy tarde me di cuenta de eso, y ahora tengo que olvidar tus besos No te importó el amor que hubo entre tú y yo Y ahora tengo el corazón desecho, y tú con otros estás bien contenta Solo creí Y ahora tengo que olvidar tus besos ¡Gracias! No te importó el amor que hubo entre tú y yo ¡Gracias! ¡Gracias!